¿Qué es el terremoto de Nueva Caledonia? ¿Qué es el terremoto de Nueva Caledonia? ¿Qué es el terremoto de Nueva Caledonia? En las islas hay más o menos 22 habitantes. Estamos esperando noticias, si hay reporte de daños, confiamos en que no hayan víctimas y quedamos con esta noticia pendiente en desarrollo. Muchas gracias por ver Cositas de Malicia, estaré atenta a todo lo que pueda para informarlos. Un abrazo para todos y pueden suscribirse a mi canal, denle like, comenten. Bye.